El sésamo es un cultivo leaginoso de origen asiático, donde ya eran cultivados hace varios milenios. Los mayores productores se encuentran en el sur y este de Asia y en el este de África. En nuestro país se encuentran en Concepción, Canin de Yul y otras áreas importantes abarcan también Boquerón. Para el inicio del cultivo de sésamo se necesita una arada y posterior rastroneada. Generalmente el ciclo varía de entre 80 a 120 días. Y los ciclos de variedades precoces, como el sésamo negro, entre 80 a 90 días aproximadamente. Se necesita una buena fertilización nitrogenada, aproximadamente entre 120 kilogramos de nitrógeno y también una fertilización de 60 kilogramos por hectárea de fósforo. Podemos decir que necesitan de suelos profundos, bien nutridos, aunque también pueden utilizarse en suelos con poca fertilización o suelos arenosos, mejor dicho. Además de eso también cabe mencionar que la época de siembra ideal es entre el 15 de septiembre al 15 de octubre. También variedades de ciclo precoz, como el sésamo negro, pueden ser cultivadas también hasta noviembre. También podemos mencionar sobre el sésamo que para el punto de cosecha ideal tiene que tener un color amarillo. Las hojas tienen que empezar a secarse y a caerse. Entonces es el punto ideal. Primeramente consiste en un corte de las plantas de sésamo a una altura de 15 centímetros del suelo. Posteriormente se realiza el emparvado. Primeramente se juntan en ramos, como se dicen las plantas, de a 15 plantas y se procede a hacer un emparvado. El emparvado generalmente se puede tener hasta 15 mazos alrededor en forma cónica. Esto se deja aproximadamente por tres semanas a secar. El cultivo de sésamo es muy importante en nuestro país como un rubro de renta que también puede ser combinado con otros rubros de precios más previsibles. Pues el sésamo generalmente tiene durante cosechas precios relativamente poco previsibles y también rendimientos. El rendimiento promedio anual a nivel país es de 690 kilogramos por hectárea. Se procede al trillado. ¿El trillado en qué consiste? Consiste en ubicar sobre una lona de plástico de aproximadamente 6 metros cuadrados y se golpea con un palo para que pueda caer todas las semillas ahí. Luego de todo esto se procede al zarandeo. ¿Qué consiste el zarandeo? El zarandeo es cuando las semillas de sésamo colocamos en una zaranda con el fin de eliminar impurezas de modo que solamente se queden las semillas puras y limpias para la comercialización.